Monterrey, NL La mañana de este miércoles fueron abandonados restos humanos en hieleras en las inmediaciones de los penales Topo Chico, Cadereyta y Apodaca. En la cercanía del Cerezo de Cadereyta a unos 30 kilómetros al oriente de Monterrey se encontraron dos hieleras con restos humanos. El hallazgo se hizo en una brecha cercana a la carretera Doctor González, a unos 100 metros del acceso al centro penitenciario por lo que se movilizaron las corporaciones policíacas. Justicia CNDH emite alerta a Sedena por agresión a familia en Reynosa. También se reportó otro hallazgo de otra hielera con restos humanos frente al Cerezo de Apodaca. Ola de violencia en Nuevo León La hielera fue abandonada en la parada de camiones que está en la banqueta opuesta al centro penitenciario, en los carriles de Apodaca a Salinas Victoria. A unos metros del penal del Topo Chico también se localizaron restos humanos que estaban en bolsas, y una hielera atada con cinta color gris. Estaban a un costado de la avenida Estlana metros del Viejo Penal en una plaza comercial en construcción. Sociedad Segoa analiza estrategia para atender éxodo migratorio. Estos hechos se presentan luego de que el lunes hubo 11 ejecuciones en la entidad, y en el mes de noviembre más de 90. La inseguridad va a costar más sangre apenas unas horas antes. El secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fassi Suasua, advirtió que la lucha contra la inseguridad va a costar más sangre. Para que les digo mentiras, los enfrentamientos así son, hay que imponer la ley, dijo. Las movilizaciones policíacas se registraron en los tres penales mientras se reforzó la seguridad al interior y exterior de las instalaciones. ¡Suscríbete al canal!